A ver, ¿cómo contar esto? Desde noviembre del año 2009, el 14 de noviembre, donde la Policía Federal provocó una represión brutal e injustificada a la entrada de un recital, representando la cual falleció el joven Rubén Carvallo. Hubo una sucesión impresionante durante todo el año que siguió el año pasado, de muertes, de asesinatos, en las cuales distintas policías provinciales o federales estuvieron directa, muy directamente o indirectamente involucrados. Hubo tres muertes en Río Negro, hubo una muerte en Formosa, hubo las muertes aquí en la capital federal de Mariano Ferreira, la balacera que terminó con un estado de coma que parece permanente de Elsa Rodríguez, las muertes del indoamericano. Y en los últimos 15 días hay dos episodios graves provocados por la policía bonaerense. El primero se produjo en José León Suárez, ustedes recordarán, lo hemos cubierto ampliamente en el programa anterior, cuando después del descarrilamiento de un tren, una muchedumbre de una villa, de la Villa La Carcova, se acercó al tren y la policía bonaerense, o la gente que estaba ahí, de la policía bonaerense, disparó y asesinó a dos chicos y dejó a otro en un estado de heridas graves. Esta última semana ocurrió en Varadero, un hecho también tremendo, donde un policía de la bonaerense valió a un chico de 19 años, a Lucas Rotella, por la espalda cuando se estaba tratando de evitar un control policial. Miguel Rotella es el papá de Lucas y ha dado, ustedes lo escucharon hablar bastante en estos días, y nos parecía que merecía un espacio en este programa para escucharlo con un poquito más de tranquilidad. Miguel está en Varadero, luego de una semana realmente, supongo yo, la más dolorosa de su vida. Miguel, ¿usted está ahí, me escucha? Sí, escucho. Bueno, lo primero que le quería pedir, si están amables y puede, una vez más, contar cómo fue el episodio, cómo vivió usted el episodio que terminó con la vida de Lucas. Mal, muy mal, mal nosotros, bueno, como padres, como hermanos, los amigos y la sociedad entera de Varadero que después se vio apoyada por muchos otros padres y que vinieron a pedir también justicia por los hijos. Lo vivimos, vivir se vivió de una manera muy fea, digamos, es muy fea. Yo creo que no debe haber cosa más fea que perder un hijo porque hay un dicho que dice que si uno pierde su pareja es un viudo, si pierde sus padres es un huérfano y cuando pierde su hijo no tiene nombre. Esto ocurrió, usted lo encontró a Lucas en la puerta de su casa, ya pidiendo ayuda, ya en condiciones muy delicadas, ¿no? Sí, Lucas estaba, cuando yo lo encontré estaba afuera, estirando la mano, tratando de golpear la puerta, pero el dolor que se ve que tenía y las heridas eran muchas y no... Le faltaba 10 centímetros, 15 para llegar a tocar la puerta, pero nunca la pudo tocar. ¿Qué es lo que sabe de cómo fue el episodio? ¿Qué es lo que sabe de cómo la policía lo asesinó? No fue un control policial de identificación normal, porque los chicos estaban... Plaza Colón, le llamamos acá, se llama Plaza Colón, en dos bancos de cemento sobre una esquina casi, sobre Anchorena y Medrano, a 20 metros de Medrano, creo, más o menos, y a 30 metros de Anchorena. Así, más o menos, en esas medidas, metro más, metro menos, están los bancos, dos bancos de cemento. Y tienen un poco de sombra, no están en lo oscuro, tienen un poco de sombra. Y al lado hay una tribuna, que antiguamente era una cancha de fútbol, y cubre una gran visibilidad, una gran parte de la visibilidad, desde sobre calle Medrano, media cuadra prácticamente de Medrano, hasta calle La Prida, que es la otra calle paralela a Anchorena. Los chicos están sentados en la plaza ahí, porque Luca particularmente, no sé los otros chicos, era amante de los espacios libres, y le gustaba, a pesar de que andaba siempre con sus amigos, le gustaba quedarse un rato solo, aunque sea 10 minutos al día, disfrutando de la tranquilidad, solamente con dos o tres amigos, que no eran dos o tres siempre lo mismo, podía ser uno u otro, le era indistinto, porque para él a todos los trató por igual. Nunca hubo una discriminación, o ser más amigo de uno o de otro, o menos confianza, o más confianza con uno o con otro. Entonces la policía, ellos están sentados, la policía pasa por calle Anchorena, que acá el sentido de circulación es desde el río hacia la ruta 9, digamos, para ubicarnos. Pasa calle Medrano, que es mano para, al lado de Buenos Aires, digamos, pero no dobla, y hace aparentemente un par de cuadras más adelante, toma una calle, no sé qué calle habrá sido, vuelve, por calle La Prida, que como decía, es la paralela a Anchorena, ya con circulación hacia el lado del río, y al llegar a calle Medrano se meten en contramano, quedando atrás de la tribuna de cemento, que dificulta la vista de los chicos. y se van por detrás de la tribuna, hay una platea que hay, y aparecen a 5 metros de los chicos, y ahí es cuando los chicos se asustan, e intentan salir disparando, le dan la voz de alto, con las simples palabras bien educadas de la policía, o de algunos policías que tenemos en este país, como a Lucas le gritaron, la concha de tu madre, parao te mato, o parao te tiro, y al otro chico, Tito, parate o te mato, el policía que le grita a Lucas, ni bien termina de gritar, no le da tiempo a Lucas, a seguir corriendo o a pararse, y le efectúa 3 disparos, Lucas sigue corriendo, y a este otro chico, compañero de Lucas, Tito, sobrenombre Tito, lo detiene el otro policía, porque se tira al suelo, y dice, a mí me dio más tiempo, porque a Lucas no le dio tiempo a tirarse al suelo, entonces le tiró, a mí sí me dio tiempo, y yo me tiró al suelo, y no me tiró, el policía que le tira a Lucas, se arrima, hacia donde está el otro policía, que no conozco el nombre, y lo toma, lo ayuda a reducirlo a este chico, como estos dos policías, habían ido en un patrullero, pero un coche, piden refuerzo de una camioneta, para cargar la moto, que iban a secuestrar de este chico Tito, a todo esto pasa 20 minutos, llegan los refuerzos, no sé si llegan dos móviles, o dos policías en un móvil, entre ellos, un oficial que llega, a ayudarlos, antes que llegue este oficial, que termina, terminan de tirar los tiros, cuando se acercan, para terminar de reducirlo a Marzoa, uno de ellos, le hace el comentario al otro, que me parece que fue el que no tiró, le dice a este reconocido Gonzalo K, creo que fue así, pero las palabras sí existen, que uno de los dos dijo, menos mal que te dije, dos de goma, y tres de guerra, bueno, se quedan conversando, ahí entre ellos, hasta que llegan, pasan unos minutos, llega un móvil, con dos personas, dos policías, para cargar la moto, secuestrada a Tito, y cuando llega, un oficial de característica, de gordo, o un poco gordito, digamos, le pregunta, a este chico Tito, el detenido, ¿estos tiraron tiro? A lo cual Tito le contesta, sí, y refiriéndose a los policías, dice, qué pelotudos, lo llevan a Tito, le preguntan, ¿quién es el que se escapó? Él le dice que es, Lucas, ¿quién es? Claro, ¿quién es el que se escapó? Le da el nombre, y eso es todo, lo que sé, con respecto a, los incidentes, digamos, en la plaza, y se lo llevan detenido, a este chico, Tito, hasta el mediodía, le toman datos, de cómo te llamás, dónde viví, en qué trabajás, no, no, Tito es normal, y lo, lo largan, al mediodía, y para todo esto, bueno, yo encuentro, el incidente este, fue a las tres y media, la mañana, yo a Lucas, lo encuentro, el hermano más chico, que había ido con unos vecinos, al festival de música, que justamente estaba acá, se realizaba, y lo encuentra a Lucas, en la puerta de mi casa, nadie lo vio desde la calle, porque yo, enfrente de mi casa, tengo un autito, que quedaba, tapando la puerta de la casa, si tenemos, si nos paramos en la calle, y queda un pasillo, de un metro y medio, entre el auto, y la casa, y ahí, estuvo Lucas, tirado una hora, de las tres y media, más o menos, hasta las cuatro y veinte, que lo encuentra, el hermano más chico, Damián, me golpea la puerta, yo me levanto, abro todo, tranquilo, digamos, rápido, pero tranquilo, y me fijo la hora, abro, prendo la luz, abro, y me dice, ahí está Lucas, después me entero, que había, Lucas, cuando lo vio llegar a Damián, dijo, menos mal que viniste, pero eso yo no lo escuché, eso me lo contó Damián, cuando, yo le digo, ¿qué te pasa vos? y dice, ayúdame de este lado, que, tengo un golpe en la cadera, o en la cintura, me parece, me parece que era la cadera, que dijo, bueno, lo ayudo a levantarse, pensando que estaba borracho, por la, me asombró, ¿no? porque Lucas no tomaba, no se lo dije, pero sí lo pensé, por la forma incoherente, en que me hablaba, y digo, este se cayó, y le duele todo, cuando lo levanto, cuando lo levanto, apoyo, el brazo de él, sobre el hombro mío, con la mano derecha, lo abrazo, y, y vamos para adentro, de la casa, cuando paso la casa, Lucas se me, se me queda hacia adelante, como, como desmayado, en ese momento, miro así, y esta parte, yo tengo sangre, en una remera blanca, que tenía puesta, como puedo, lo sostengo, con la mano derecha, y con la mano izquierda, le levanto la remera, para ver de dónde venía la sangre, y le veo tres agujeros, en el costado, de la parte de atrás, debajo de las costillas, y arriba de la cadera, a la altura de los riñones, a la altura del riñón izquierdo, y después, bueno, le pego el grito, que, que, ese grito despertó a toda la familia, que, se terminaron de levantar, y, a ver qué pasaba, y le, le digo, ¿quién te hizo esto? La policía, que me tiró de atrás, ¿con quién estuviste? ¿o con quién andabas? Algo así, fue que le pregunté, y me dijo, contito, el amigo, a todo esto, se me vuelve a desmayar, en los brazos, unos 5 o 6 metros, está el baño nuestro, que, lo llevo, y, en el baño, se me desmaya nuevamente, en ningún momento, el Luca tuvo los ojos lúcidos, sino que, más bien, reboleados, los ojos blancos, siempre a punto de desmayarse, yo cuando llego al baño, lo deposito despacito, lo más que puedo, y le quiero ver las heridas que tiene, al levantarle la remera, veo que tiene, un agujero en, a la altura del pulmón, entre medio de las costillas, había entrado una bala, tenía heridas en el hombro izquierdo, que después en el hospital, vi que tenía un perdigón, el perdigón había entrado por el hombro, y se fue a alojar, entre el brazo y el antebrazo, o sea que recorrió toda esta parte, entre la piel y los músculos, el músculo, tenía, un tiro en el coxis, o una herida, otra en el, debajo del glúteo izquierdo, y una en la cadera, yo conté, me parecieron que fueron mil, pero alrededor de ocho, nueve, y me, y yo me asusté en ese momento, terriblemente, y le saco la remera, fue todo tan rápido, le bajo un poco los pantalones, porque veo que tiene sangre también, y le empiezo, y ahí veo, en ese momento, sí, veo que tiene, bueno, una herida muy sangrante, en el coxis, y en el glúteo, bueno, y todas las heridas eran sangrantes, principalmente las de, que tenía desde el pulmón, para abajo, y así a los gritos, le digo a, a mi esposa, y a mi otro hijo, mayor que Luca, Martín, sáquenle los pantalones, que yo llamo la ambulancia, salgo, con el teléfono, llamo, me contestan, algo que no recuerdo bien, pero, la ambulancia no iba a poder venir, por unos minutitos, porque tenían, aparentemente, otra emergencia, entonces, yo entro, y, lo sacamos a Luca, con Martín, como pudimos, desmayado, siempre hablándolo, que no se, que no se desmaye, que no se duerma, siempre a los gritos, nunca, nunca más, lo escuché hablar, y lo llevé a, al hospital, lo senté en el autito, lo llevé al hospital, que está acá, que según me dijeron, yo llegué al hospital, tres y media, perdón, cuatro y media, en el, eh, llego al hospital, le aviso al portero, eh, que, había dos porteros, les aviso, llamen a la guardia, que hay, llevo, estoy llevando, un chico herido de bala, cuando llego a la guardia, que está a unos 80 metros, de, de la entrada, la enfermera está esperándome, o viene saliendo con la camilla, yo me bajo, doy la vuelta al auto, corriendo, abro, cuando me doy vuelta, para agarrar la camilla, ya uno de los serenos del hospital, corrió hasta el lugar, y me ayudó, entre los tres, lo bajamos y lo pusimos en la camilla, en el interin, ese mientras bajábamos, y lo empezamos a llevar para adentro, todo lo más rápido posible, ¿no? Le digo a la enfermera, llamá a la policía, porque al chico le pegaron un tiro, y quiero que venga la policía, y, aún sabiendo, yo que era la policía la que le había tirado, según información del Luca, y la enfermera me contesta, no te hagas problema, que ya estamos avisados, la policía nos avisó, que iba a entrar un herido de bala, en el hospital, ¿Miguel? Una persona herida de bala en el hospital, ¿Me escucha? Le quería preguntar, ¿a qué hora falleció Lucas? Yo, bueno, en este momento no me acuerdo bien, pero Lucas fallece, entre la una, las dos de la tarde, no me acuerdo bien, la verdad, déjeme hacerle, la verdad que el testimonio es muy triste, muy impresionante, y muy gráfico de lo que pasó, déjeme hacerle solamente una sola pregunta, cuando usted ve lo que pasó, ¿lo ve como un caso, de un policía individual que se zarpó, lo veo como un caso de la policía de Varadero, este caso le habla de un hecho lamentable, pero individual, de un hecho que usted ve que pasa en el país habitualmente, ¿qué es lo que ve usted de este caso en particular? ¿Lo que veo, así, digamos, en general de la policía? Sí. Bueno, yo veo que la policía, la palabra policía es sagrada, las instituciones son sagradas en este o en cualquier país del mundo, las personas no hacen a la institución, en este caso Varadero tiene algunas irregularidades con, bueno, algunos policías, como en este caso, que es una irregularidad grave, los chicos se quejan, que siempre se quejan de la policía, pero se quejan algunas personas grandes también de la policía, y yo veo, ahora después de lo que pasó, sí veo que se quejan con razón, que si van a hacer un control policial, se va de frente, no se llega de atrás, y si una persona sale disparando, digamos, corriendo, como dicen que salió Luca, por más que sea un delincuente, no se lo mata como un perro, porque el policía tiene que tirar, por empezar, tiene que tirar solamente cuando corre peligro la vida de él, de un compañero, o de un tercero, puede ser un civil o cualquier otra persona, ¿no? A Luca lo balean de atrás, traicioneramente, si ustedes ven la foto de esta persona en televisión, creo que la vio usted, ¿no es cierto, Ernesto? Sí. Bueno, dígame la verdad de corazón, no se parece a... Usted póngale una gorrita nazi, con esos anteojos, dígame, ¿no le hace acordar algún, alguna, alguna época ya pasada en otro lugar del mundo? Póngale una gorrita alemana y dígame, ¿a qué se parece? Y con ese apellido, no tengo nada en contra, pero dígame, ¿a qué se parece? No, me parece que no es una cuestión de apariencias, pero que sí, hay muchos chicos con miedo, y todo el tiempo uno recibe testimonios de maltrato policial, de prepotencia, y de... Bueno. Cosas que quizá no sean tan graves como las de su hijo, pero que son graves porque son cotidianas. Ese tipo tenía un pensamiento, no sé, derechista total, nazista, porque me hizo acordar a las películas que yo veía de chico como los judíos sufrían o todo lo que eran prisioneros de los alemanes, la forma en que las mataban, y este hombre exactamente actuó como actuaba, o como yo vi en películas, que actuaba la Gestapo en sus tiempos, el nazismo, no hay ninguna diferencia entre lo que le hicieron a Luca y le hicieron a esos judíos en la Segunda Guerra Mundial, como le hicieron a muchos chicos en este país, incluidos los de José León Suárez, y muchos otros casos que se me van los nombres de los lugares y de los chicos, pero no me olvido la cantidad de que son, que son muchos, y están impunes. Y esta persona ha tenido muchos reclamos en Varadero y no fue desafectada de la fuerza. Miguel, le quería decir que le mandamos de acá un abrazo, que tenga fuerza, y que lo sentimos mucho, como creo que gran parte de la gente buena de este país lo siente. Bueno, yo le quiero agradecer al pueblo de Varadero, que fue en primera instancia cuando se enteró, desde el primer momento el pueblo se movilizó, no cuando supieron que Luca estaba muerto, sino mucho antes. le quiero agradecer a todas las personas de este país que se preocuparon por mí, porque todo el país veo que se preocupó, no por mí, por Lucas, para que no vuelva a pasar algo como Luca. Bueno, le agradezco, Lucas siempre fue un paladín de la justicia, porque siempre él me lo decía a mí, que había que tomar justicia, justicia, no venganza. Bueno, no sé qué más decirle sobre eso, ya lo dije muchas veces. En que respecta a datos nuevos, bueno, me costó mucho, porque yo nunca supe lo que era un abogado, bueno, me costó mucho decidir por uno, que ya lo tengo, para la causa penal. Los chicos están organizando una marcha que no, bien, no sabemos el día, pero va a ser pronto que la vamos a realizar. Va a ser pacífica como la que se hizo. Ruidosa, sí, pero pacífica. Hoy me comentó uno de los chicos que fue a trabajar, salió de la casa, fue a trabajar. Cuando volvió a la casa, sufrió lo mismo que sufrió a la mañana, vio que un patrullero lo siguió. Tenemos el número del patrullero, la chapa patente. Quería hacer este comentario por televisión, porque todavía es fresco, esto lo sabe muy poca gente. Siguió a los chicos, para un lado, para el otro, pasó por enfrente mi casa, porque sábado, domingo y lunes, yo no vi ningún patrullero pasar patrullando por acá. Y nos llamó la atención que el mismo patrullero que siguió a la mañana, este chico lo siguió a la tarde, y después lo siguió a otros chicos hasta mi casa, y después no apareció más. Tal vez haya gente que esté enojada porque no se hizo desmane, para decir que, viste que matamos un delincuente, refiriéndose a Lucas y nosotros, o si los chicos hacían desmane, que ninguno es delincuente de estos chicos. Son chicos transgresores en lo que se refiere a andar sin el casco en la moto, y nada más. Eso es el mayor delito que tienen estos chicos, que es una infracción. Yo creo que andar sin casco puede ser una infracción, y la ley dice que tengo que andar sin casco, y si yo no me quiero poner el casco, viene un policía y me pega un tiro por no ponerme el casco, tanto sea de bala de goma o de bala de guerra, como le pegaron a Lucas, hacen daño igual. Y si cada chico que anda sin casco va a morir violentamente, al menos acá en Varadero, en estos momentos le estaríamos diciendo que la población de Varadero se compone de personas de hasta nueve años y después solamente de veinticinco para arriba. No habría madres de familia vivas, porque muchas andan sin el casco cuando van a llevar los chicos a la escuela. Entonces tendríamos una sociedad con muy poca gente, sin juventud, porque pasaría eso si cada vez que vemos a alguien sin casco le vamos a tirar, aunque sea con una bala de goma que también te puede matar o lesionarte muy seriamente porque te podés caer, te podés lastimar y te podés matar en el golpe, no del balazo, pero sí del golpe. Entonces yo sé que hizo unas declaraciones que él no sabía que la tercera bala era de plomo, pero él no tendría que haber, no es que no tendría que haber existido el tercer disparo, no tendría que haber existido el primero porque la integración física de él no corría peligro. El segundo, ya el chico supongo que habrá estado un poquito más lejos y ya menos peligro la vida del policía, corre ya. Y el tercer disparo a Luca le ingresan los ocho perdigones de plomo que me informaron tiene cada cartucho de guerra. O sea que a Luca le entró el cartucho entero en el cuerpo. Y si usted averigüe con algún especialista en armas, cuánto metro tiene que haber para que todas las municiones que porta un cartucho entren en un cuerpo como el de Luca de un metro setenta y algo y ochenta kilos no era un gordo fofo, grandote, gigante, digamos, para decir no, mirá, se abrió. Todo entró en setenta centímetros entraron las balas. Miguel. Entonces mucho no abrió y si no abrió es porque no estuvo lejos. Entonces no le dio tiempo a nada. Lo mató como un perro. Así de simple. Créanme que está más que claro. Le agradezco muchísimo el testimonio y estaremos en contacto para difundir cada una de las marchas y cada uno de los elementos nuevos que haya para que los culpables terminen en la cárcel. Así que le agradezco mucho y le mando un gran abrazo. Bueno, yo como ya cerrando le diría que quisiera, sí, que este hombre vaya preso. Hay alguien más que lo mandó a la calle, estuvo avalando que ese hombre vaya a la calle. Quisiera que Luca sea el último y justifico, policía y yo lo que yo no quiero policías presos. Yo quiero que no muera la gente. Si no muere la gente, nadie los mató, entonces a quién vamos a meter presos. Y eso es lo que quiero yo porque eso era lo que quería Luca. Y gracias a todos y lo que me gustaría es que la prensa nunca me retire la cámara porque en el caso de la televisión o el micrófono en el caso de las radios porque el día que me apaguen la cámara o me apague la radio o el micrófono esta causa va a dormir, ese tipo va a salir libre y no va a ser escarmiento para otro y hasta es muy posible que esa persona vuelva a matar otro chico. No otro policía, sino él vuelva a matar otro chico. Y eso no va a ocurrir si ustedes me mantienen enfocados con sus cámaras y el micrófono abierto. Toda la prensa en total. En lo que a nosotros respecta cuente con eso. Le agradezco mucho Miguel. Bueno, es un pedido que les hago a todos para hacer justicia como se hizo con muchas causas que casi quedan impunes y salieron a la luz gracias a la televisión, a la radio, a los medios escritos que son ustedes son el cuarto poder y son lo que definen estas cuestiones en muchos casos. Les agradezco no les agradezco yo Lucas y gracias por estar con nosotros. Muy bien Miguel estamos en contacto muchas gracias. No vamos a agregar palabras creo que las consecuencias las conclusiones son más que obvias sobre el derecho a la vida y el derecho a que no mueran más chicos en este país. vamos a un corte y volvemos. Un abrazo